Tengo otro invitado que está increíble porque todas las, muchas de las canciones que he escrito a mí me encanta compartir la música y juntarme con más músicos y gente que respeto mucho porque además de ser un excelente, uno de los compositores más importantes que hay en nuestro país querido Leonel García Y entonces me dijo, me invitó a su casa, todavía vivías en otra casa Exacto, todavía, en la más chiquita ¿Todavía vivías con tus papás? No, ¿verdad? Ya no, aunque debí haberme mudado antes, pero ya no, ya te tocó solito Hicimos esta canción, yo me acuerdo que tú diste los primeros tonos y no saben cómo, automáticamente la letra se construía Y además representa, yo siento que siempre, sin contarte yo mis historias, has podido interpretar nada más como sintiéndome Y eso ha sido de las cosas que yo admiro muchísimo de ti, Leo No, gracias por dejarme compartir música contigo y confiar en que podemos hacer cosas siempre Tú puedes reír Mientras yo lloro por ti Mientras yo lloro por ti Y tú puedes seguir Y tú puedes seguir Mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Me tengo que acostumbrar A un mundo donde no estás Sin ti debo seguir Aunque no quieras Sé que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Sin ti debo seguir Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Tú puedes pensar Mientras yo no entiendo más Y tú puedes gritar Mientras yo no tengo fuerzas Mientras yo no tengo fuerzas No hay mal viajo Y sueño que regresas Me tengo que acostumbrar A un mundo donde no estás Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Aunque no quieras Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Leónel García Un placer, bueno Nos vemos mañana Para hacer una rola, ¿no? A mí... A mí...